Primera final con esta camiseta y bueno, tenemos que asumir ahora la derrota y bueno, ponernos de pie rápidamente porque este club existe todo el tiempo. Este equipo no le debe nada. Este equipo es importante, por ahí también ha habido recambio ya, ¿no? Sí, lo venimos a ver, lo hemos hablado y en los años después es importante, han llegado chicos nuevos, jóvenes y llegar a esta instancia con un nuevo plantel no es fácil, más en un fútbol tan competitivo así que creo que hemos hecho las cosas bien, lamentablemente no las pudimos coronar con... Este equipo no le queda nada, no le debe nada Marcos de este equipo a la hinchada. Hemos dejado todo, dejamos todo lo que teníamos lo entregamos hoy, así que nada, podemos estar tranquilos obviamente que en los dos partidos nos faltó para estar un poquito más fino a la hora del último pase, pero bueno, a veces son cosas a corregir puertas adentro, pero a la hora de la entrega nada que decir porque el equipo se ha entregado al 100% Va en proceso, va en consolidación de una idea Marcos. Gracias por ver el video, si estés escuchando lo de Marcos de hoy. Ha ganado, ha sido el equipo más regular del año y bueno, en las finales ha sabido pegarlo. Estoy de ganar a las 12 al día, bueno y me le ha quedado campeón a las 12 al día también, ¿no? Sí, no, no, se puso para nada, no se puso. Hemos ganado y hemos perdido acá, sí que hay que felicitar al campeón. ¡Tú, no entiendo!